Vichy dice la próxima sesión, ¿cuándo es la próxima sesión? ¿Ahora en julio o en agosto? La próxima sesión. ¿Cuándo es? En la primera que sea, pero ¿cuándo es? ¿Agosto, julio? Por favor, no hable, diríjese a la presidencia. Presidente, nosotros resolvamos... Acá está la trampa. La presidencia va a resolver cuándo va a ser la próxima sesión. Bueno, está bien, ahí está la trampa, porque están llevando la sesión para agosto, entonces pagan en septiembre. Esta es la estrategia. Obviamente nosotros, si lo que dijo el secretario es correcto, si no tiene dos tercios, ¿verdad?, es con despacho. Si tiene dos tercios es con o sin despacho. Entonces nosotros nos vamos a decir, la próxima sesión puede llegar a ser, no sé, el 20 de agosto, o puede ser en septiembre. Entonces, como no tenemos precisiones, yo le pido que haga al revés. Que voten primero si tenemos dos tercios para el tratamiento ya, ¿verdad? Ponga en consideración eso. Y si no, nosotros vamos a acompañar. La quieren tratar nunca. ¿Verdad? Vamos a acompañar. Si la quieren tratar, sobre tabla... No la quieren tratar nunca. Espera un ratito. Pero bárbaro. Si quiere... Ponga en consideración primero los dos tercios. No. O si no, nosotros... Perdóneme, senador Mayán. Hay una moción, tengo que seguir el orden. Primero fue la moción del senador Vichy, motivo por el cual voy a poner a votación primero la del senador Vichy. A continuación... Esa moción porque no tenemos fecha fijada. Ahora, si tenemos fecha fijada, votaríamos a favor. Pero si no tenemos fecha fijada, nuestro gobierno va a votar en contra y va a pedir el tratamiento de dos tercios sobre tabla ya. Correcto, senador. Ustedes tienen el intelecto para elegir su voto afirmativo, negativo, sin ningún tipo de presión, con toda la libertad. ¿Cómo, senadora? Está diciendo el sentido de nuestro problema. No. Bueno, ustedes lo eligen y me parece bien, se acompañan la moción del senador Vichy. Entonces, pásase a votar.